Durante la visita del ministro de justicia Wilson Ruiz a la ciudad de Valledupar, el pasado viernes se reunió con las autoridades del departamento para analizar la crisis carcelaria. Se comprometió a reubicar la cárcel judicial. Además, visitó la penitenciaría de alta y mediana seguridad conocida como la Tramacúa. Quedó gratamente complacido con su funcionamiento y se comprometió a enviar recursos para mejorar la infraestructura del penal. Estuvimos el día viernes en horas de la tarde la visita del señor ministro de justicia, el cual se llevó una muy grata impresión del establecimiento penitenciario y carcelario de Valledupar. Asimismo, nos manifestó que nos iba a enviar recursos con el fin de intervenir las calderas, las cuales están en pésimo estado. De igual manera, la construcción del centro de acopio de basuras y reciclaje, el alojamiento para los internos del rancho, adecuarlo. La construcción para los alojamientos de auxiliares bachilleres que nos colaboran tanto aquí con la seguridad. El mantenimiento del bloque administrativo, asimismo como el cambio de transformador para poder permitir que los internos tengan ventiladores de corriente, ya que hoy solo pueden tener ventiladores de pilas o de energía solar. También se manifestó que nos iba a ayudar con la remodelación o el arreglo, el mantenimiento de las áreas de visita íntima para los privados de la libertad. Más o menos esas fueron las conclusiones a las que llegó el señor ministro, de lo que más falencias teníamos, puesto que él entró y recorrió el penal en toda su totalidad. El alto funcionario se comprometió a la reubicación de la cárcel judicial, la cual está situada en una zona residencial de la ciudad. Ruiz indicó que el proyecto consiste en ampliar la cárcel de alta y mediana seguridad ubicada en la vía a la mesa, con la compra de un predio y realizar la construcción que permite albergar entre 1.000 y 1.200 reclusos. Para esto, realizará una mesa técnica con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC al predio, para apuntarle a una obra grande y construir un sueño.